Domingo 14 de octubre de 1973. Son las 3 de la tarde y el sol brilla fuerte. No hay casi ni una nube en el cielo. Al final de la pista de la base aérea de Mansura hay varios MiG-21 preparados para despegar, armados con misiles R-3S y con sus pilotos en estado de alerta máxima. Sin embargo, todo sigue tranquilo, al menos por los próximos minutos. Media hora después estalló la batalla de Mansura que enfrentó a las fuerzas aéreas egipcias con las de Israel en el contexto de la guerra de Yom Kippur. El combate aéreo fue verdaderamente masivo, contando con un total de 222 aeronaves que se enfrentaron en el cielo de Egipto por casi 53 minutos. La defensa de las fuerzas aéreas egipcias fue muy táctica y efectiva, defendiendo exitosamente su base a pesar de estar en una avasallante minoría. Este triunfo es motivo de orgullo para el ejército de ese país, pero, sin embargo, el resultado del enfrentamiento ha sido puesto en duda en numerosas ocasiones y las fuentes difieren severamente en quién fue el verdadero vencedor de la contienda. Pero, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en la batalla de Mansura? ¿Fue un heroico triunfo egipcio o una contundente demostración de la supremacía militar israelí? Ponte cómodo en tu cabina para conocer todo sobre el contexto, el desarrollo y el resultado de este masivo enfrentamiento aéreo. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! La guerra de Yom Kippur comenzó el 6 de octubre de 1973, cuando las fuerzas armadas de una coalición de países árabes, encabezada por Egipto y Siria, atacó sorpresivamente a Israel durante la festividad judía del mismo nombre. En poco tiempo, estos lograron cruzar y conquistar el canal de Suez, poniendo en jaque el poderío militar israelí en la zona. La coalición árabe estaba apoyada por la Unión Soviética, mientras Israel era un aliado estratégico de Estados Unidos desde su formación. Estas alianzas se reflejaban en la flota aérea de cada uno, mientras Egipto contaba casi exclusivamente con MiG-21 soviéticos, las fuerzas israelíes estaban conformadas por, entre otros, F-4 Phantom 2 y A-4 Skyhawk. En los enfrentamientos de las guerras anteriores y de la misma guerra de Yom Kippur, Israel ya había demostrado su superioridad en términos aéreos. Ese 14 de octubre, Egipto avanzaba por el canal de Suez desde su cabeza de puente, pero al mismo tiempo aguardaba preparado un ataque israelí contra sus bases aéreas de Tonta, Saliyah y Mansura en el delta del Nilo, que ya habían sido atacadas infructuosamente por la fuerza aérea israelí en varias ocasiones desde el 6 de octubre, incluso perdiendo 22 aeronaves el día 7. A pesar de esto, Israel decidió avanzar nuevamente contra las bases enemigas con el fin de acabar con la guerra lo antes posible. Sin embargo, sabían que la misión no era tan simple. Luego de la Guerra de los Seis Días, donde las fuerzas armadas egipcias habían perdido una gran mayoría de sus aviones en tierra por ataques de bombarderos, estos construyeron cientos de refugios de concreto para proteger a sus naves. Durante todo el 14 de octubre, varios MiG-21 estaban en la pista preparados para despegar, armados aguardando el aviso del acercamiento enemigo. Sin embargo, nada ocurría. Eran las 15 horas y ni un avión israelí se había acercado. Los egipcios comenzaron a pensar que tal vez no atacarían ese día. Sin embargo, a las 15 horas y 15 minutos, la notificación de los puestos de observación llegó. 20 F-4 Phantom 2 volaban hacia ellos. Eran pocos aviones, definitivamente menos de los esperados. 16 MiG-21 despegaron en respuesta. Los pilotos se dispusieron a atacar a sus enemigos, pero, para su sorpresa, esa no fue su orden. Por contrario, debían quedarse en la base, generando un paraguas protector sobre la misma con la indicación de no perseguir ni enfrentar a los F-4. Luego de tantos combates y guerras, los generales egipcios conocían a la perfección las estrategias de los israelíes. Esos 20 F-4 no eran un ataque, sino señuelos. Su trabajo era alejar del blanco a las naves defensoras. El ataque vendría después. En dos tandas, la primera para eliminar las defensas restantes y la segunda para bombardear las bases y causar la mayor destrucción posible. La lectura de Egipto fue más que correcta. Los Phantom volaron cerca de la base durante un rato, pero al darse cuenta que los MiG-21 no saldrían por ellos, se retiraron al mar. No obstante, alrededor de las 15.30, los radares egipcios detectaron 60 aviones enemigos avanzando hacia las bases desde el mar Mediterráneo. Inmediatamente se les ordenó a los 16 MiG-21 que estaban en el aire que salieran a interceptar el ataque, y 24 más despegaron para apoyarlos. Los aviones egipcios interceptaron a los de Israel a kilómetros de la base. La batalla finalmente comenzó. En los siguientes minutos, desde distintos frentes llegaron más aviones israelíes, por los que más MiG-21s egipcios tuvieron que despegar desde distintas bases cercanas para unirse a la feroz batalla. El cielo rápidamente se llenó de naves. La superioridad numérica de Israel fue notoria, dado que contaban con un total de 160 aeronaves entre Phantom y Skyhawks contra 62 MiG-21. Al mismo tiempo, la utilización de dos modelos tan diferentes los favorecía aún más. El F-4 Phantom era uno de los aviones de largo alcance más poderosos del mundo, pero pesado y de gran tamaño. No era el mejor para enfrentar a los MiG-21 que eran cazas de corta distancia reconocidos por su maniobrabilidad. Sin embargo, la presencia de los A-4 Skyhawk emparejaba el combate, porque estos tenían una velocidad y maniobrabilidad similar a la de los MiG-21. Esa combinación de potencia y agilidad sumada a la superioridad numérica hacía pensar en una victoria contundente para las fuerzas aéreas israelíes. De todas formas, el combate fue extremadamente parejo. Durante los siguientes 20 minutos, los aviones se trenzaron en distintos combates y los disparos retumbaron en el cielo. Algunas naves israelíes lograron bombardear la pista y la base aérea enemiga sin daños grandes, pero los pilotos egipcios, con la moral alta por las últimas defensas exitosas, lograron repeler al enemigo sirviéndose de la maniobrabilidad superior de sus cazas. Muchos de los Phantom y Skyhawks fueron replegándose, y algunos se batieron en distintas dogfight con los MiG-21. Finalmente, cuando se unió la última oleada de aviones israelíes, estos se dieron cuenta de que sus compañeros habían fracasado y emprendieron la retirada. A las 16.08, la batalla de Mansura terminó. Los pilotos egipcios habían ganado, o al menos eso parecía. Los medios de Egipto reportaron la victoria de su ejército. Los números oficiales de las Fuerzas Armadas marcaban que habían destruido 17 aeronaves enemigas, sufriendo la pérdida de solo 6. Sin embargo, las Fuerzas Aéreas de Israel señalaban lo contrario. Supuestamente habían derribado 15 MiG-21 y solo habían perdido dos naves propias. A lo largo de los años, nunca se pudo llegar a un acuerdo en cuanto al número de naves destruidas, e incluso, hoy en día, el resultado verdadero de la batalla de Mansura es desconocido. Luego de contarte todo sobre este masivo y táctico combate, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que efectivamente se trató de una victoria egipcia o crees que los números dados por ellos no son los verdaderos? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.